Sabemos que todo el mundo está como muy tenso, o sea, la gente del exterior, y nosotros queremos resolver todo de una vez, entonces tal vez tenemos que tener un poco más de calma, sabiendo de que en la hora menos esperada las cosas van a salir. Le llega poco al Zapriza, le llega poco y le anotan. Sí, pero ese segundo gol siento que fue más virtud del jugador de Carmelita que un error nuestro. También hay que darle méritos al rival porque no jugamos solos, pero aquí seguiremos. ¿Qué me crees de que la presión viene de ustedes mismos? Nosotros la presión siempre la tenemos porque queremos ganar siempre, hasta los mulinchas. Entonces no es un factor que nos vaya a afectar el día a día. Lo que tenemos que asimilar es dejar todas esas cosas negativas que nos llegan a los hoyos todos los días, dejarlas afuera y tratar de seguir en una misma línea todos juntos porque sabemos que el grupo es el que va a ganar esto. ¿En las primeras tres fechas está para ser campeón? Todavía es muy temprano para hablar de quién va a ser campeón, de quién va a ser campeón porque en torneos anteriores hemos visto que equipos que tal vez no han puntuado ni en los cuatro primeros partidos han sido campeones.